El director ejecutivo del Instituto de Estadística de Puerto Rico, el Dr. Orville M. Disdier, presentó los primeros resultados del estudio de necesidades de la comunidad sorda en Puerto Rico mediante un informe digital interactivo. Este nuevo producto, llamado Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda e Informe Interactivo, presenta los primeros resultados de la encuesta poblacional que el Instituto impartió tanto a personas sordas como a personas parcialmente sordas y al público en general. Además, el informe interactivo presenta los resultados de entrevistas de grupos focales a maestros de estudiantes con dificultad auditiva. La plataforma presenta tanto para personas sordas como para personas parcialmente sordas datos y estadísticas sobre aspectos sociodemográficos, sobre las dificultades presentadas al solicitar servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, sobre los métodos de comunicación utilizados por esta comunidad y sobre las dificultades para acceder a la información que ofrecen diversos medios de comunicación, entre otros hallazgos. Promover esta información a esos lugares, a esas entidades, dejarles hacer ruido, literalmente estamos hablando de sordos, ¿verdad? Hacer ruido. Para que nos escuchen y vean la realidad de estos datos y tomen acción sobre ellos. Obviamente, desde el punto de vista del instituto, vamos a respaldar cualquier medida con datos, si nos llaman a la legislatura de poner, si nos necesitan información, y vamos a seguir produciendo más datos y más estadísticas sobre este tema. Esto no va a terminar aquí. Así que desde nuestra perspectiva, lo que nos toca a nosotros es crear esa información y darla a conocer y que nos escuchen y nos vean y que se tome acción, ¿verdad? Algunos de los resultados más relevantes del estudio de necesidades de la comunidad sorda son un 9% de todos los encuestados indicaron ser personas totalmente sordas, un 14% de todos los encuestados indicaron ser personas parcialmente sordas, el 62% de las personas totalmente sordas que participaron de la encuesta son sordos de nacimiento, mientras que el restante 38% se tornaron sordos en algún momento luego de su nacimiento, el 66% de los sordos parciales que participaron de la encuesta tienen un nivel de sordera severa o profunda, el 86% de las personas totalmente sordas encuestadas afirmaron sentirse discriminados frecuentemente, por su parte el 68% de las personas parcialmente sordas encuestadas afirmaron sentirse discriminados frecuentemente, el 75% de las personas totalmente sordas encuestadas que necesitaron servicios de las agencias de gobierno enfrentaron barreras, por su parte el 53% de las personas parcialmente sordas encuestadas que necesitaron servicios de las agencias de gobierno enfrentaron barreras, otros lugares en donde las personas totalmente sordas encuestadas mencionaron haber enfrentado dificultad para recibir servicios, integrarse o participar son hospitales 55%, oficinas médicas 46%, restaurantes 42%, bancos o cooperativas 42%, lugar de empleo 34%, cine o teatro 28%, supermercados 24%, conciertos o festivales 22%, gasolineras 22%. Los métodos de comunicación que utilizan las personas totalmente sordas encuestadas son lectura de labios 83%, señales ASL 64%, escritura 65%, verbal 59%, señales criollas 56%, intérprete 45%, intérprete 45%, señales no formales 26%. El estudio de necesidades de la comunidad sorda informe interactivo reside en la página del Instituto de Estadística de Puerto Rico y los interesados lo pueden acceder en cualquier momento a través de la siguiente dirección electrónica. estadísticas. estadísticas.pr en el encasillado de resultados necesidades comunidad sorda.